Hola que tal gente, si ya os traigo un juego super extraño que es más que nada para relajarte bueno relajarte es difícil, pero para probar tu reflejo llevamos a este puntito como veis que es como una estrella o algo así, vamos a jugar a este modo y tenemos que ir esquivando todo lo que nos salga, es, veréis que voy a ir al ritmo de musiquilla, la verdad que me mola bastante, veis estas luces, tengo que esquivarlo y hace que se rompan, chocándose entre ellas, veis hace el sonidillo, es extrañísimo, os va a parecer una tontería, pero el juego engancha y es adictivo que no veáis, los juegos así son los que me sorprenden y no os estoy engañando, sino comprobarlo, se llama Boreali el juego, que no lo había dicho, no sé, es de Steam, merece la pena jugarlo, os lo digo, si os gusta este tipo de juegos así indie, hombre tampoco le voy a decir que es un triple A ni mucho menos, pero si os gusta el tetri y cosas así, este juego es de habilidad, de habilidad y reflejo y pasar el rato, contamos creo que en este modo con tres vidas que son tres puntitos, cuando nos toquen tres veces se acabó lo que esperaba, en el otro modo hay un modo survival que solo tienes una vida que lo probé antes y es aguantar todo el rato lo que pueda, y si me callo en algún momento es porque me concentro, que no es fácil, por ahora no es muy difícil esto, pero luego se va complicando como veis ya, se va complicando la roja, la azul, las blancas parece que son más torta, las celestitas estas nos siguen hasta el infinito y más allá, con lo que veo, hasta que se aburren, abajo creo que esto es el marcador, los 147 o el tiempo que aguantamos, y ya hemos aguantado 132 segundos, como veis los fondos tan guay, son como planetas, constelaciones, galaxias, y esas cosillas, lol, veis no, veis no, veis, que fácil es ya, y esto es aleatorio totalmente, os puede salir cualquier cosa, madre mía, aquí empieza ya lo bueno, ya me han dado una vez, muy mal por mi, no me deberían, es que hablar, esquivar, es complicado, uy, harto complicado, uy, madre mía, ¿veis por donde ando ya? Dios, no me dejan espacio, uy, uy, ah, me ha dado esto ya, y como veis, los ritmos son diferentes, ahora te aguanto, tío, joder, macho, joder, macho, ah, supongo, ah, que solo en las puntas, sí, puedo esquivar mejor, toma, lo he mandado 3 veces, no sé, ahora es una vida o algo, ah, 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 esto es, está atento, si es que no puedo hablar, me da la pena, como empieza a hablar, se me va a, ah, venga, hombre, darme un descansito ya, no, por lo menos ya sé que eso es la furtada, lo que me da, parece que ahora me están dando, un descansito, un descansito, un descanso, un descanso, un gaspito, un descanso. Hombre, bien, parece que se acaba, vamos a ver si lo de esto ha tenido bastante relax, No quiero ver lo que ven ahora. Hostia, hostia, esta música. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué locura! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, claro que sí, señor! Lo blanco, me falta ratón ya. Alfombrilla para correr el ratón. ¡Corre! Esto se juega con el ratón, como es obvio. Es lo más cómodo. Pero creo que tengo que tocarle... ¡Oh! La sensibilidad al ratón. ¡Dios, qué locura! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, sí! He intentado aguantar todo lo que pueda, ¿eh? Me estoy... ¡Dios! Demasiado estoy aguantando, bro, yo, ¿eh? ¿Qué opináis? Algo de habilidad tengo, ¿no? ¡Ah, que me quedo así! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! ¡No! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Ah! No te vayas Me cago en la madre Que el marido Lo sabía Ay Que me coge Dios Hombre Llevo un rato No Esquivando Que me cambie esto Que esté Más fácil Uno más No 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 Uff Uff Me he escapado No sé cómo Una vida habré hecho ya No No tío Esto es Injusto Inhumano E incerebral Claro que sí Campeón Venga Divígete otra vez Venga ya ¿No? Ya parece que Al menos Una mierda Empiezan a salir otra vez Venga Divígete Que ya Lleva mucho tiempo Divígete Hostia ¿Cómo? Mira que paranoia Sí 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 No sé Para qué vale Esto Lo que sé Es que ahora Soy verde Puedo dibujar Coño Ya no dibujas Verás tú Ahora Lo que Oh 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 Me está dejando Sordo Y los Power Rangers Dios mío Esto tiene un viaje de voz Para esto Topicelado 8-bit Mira si me paso esto Yo me retiro ya Del mundo de los videojuegos Porque esto es increíble Lo que me estoy activando ya Madre mía Hostia Hostia Se corre más Venga Ahora se inventan Que hay uno que corre más Quilloquillo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Claro que sí Campeón Venga Venga Sí, sí Espérame Que así Alfombrilla Uy Hombre Esto no me ha gustado Uff Ay, ay Choca, choca No No Esquivo, tío Ya se me ha acabado El show Tío, tío Esto ya es increíble Me dio Y me ha dado Yo no sé cuántas vidas Me quedan ya Como tengo lo de grabar Del De Shadowplay En donde está la vida Me mataron Ya no sé qué vida tenía Bueno Esto ha sido una breve Un breve gameplay Bueno, breve No tan breve Introduciendo cómo es el juego Y ya sabéis Cómo va, ¿no? Lo tenéis que esquivar Y todo eso Bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Like, favoritos Compartid Comentad Y suscribiros al canal Tened en cuenta Que es un juego bastante especial Venga, hasta la próxima Adiós